hola telecos qué tal bienvenidos a mi canal soy teleco viajero y hoy les quiero contestar a sus preguntas hace dos semanas exactamente public este esta encuesta donde dejaba a su entera disposición si es que querían hacer algunas preguntas o no sobre el mundo de las teleco y que de alguna forma quizás pudiera contestarlas así que dentro de las preguntas que hicieron hay alrededor de 14 preguntas si no me equivoco o 10 preguntas y trata de tratar de responderlas con él con las mismas cosas que podemos ir buscando aquí en internet aprovechando que tenemos internet también a la mano y ver de qué se trata esto para que sea un poquito más ameno vamos a ver entonces de de las 72 votos 64% dijo que sí iba a dejar ahí sus preguntas otro porcentaje dijo que no y otro dijo que santa no les trajo regalo bueno una lástima espero que por lo menos haya traído paz y tranquilidad en esa noche buena bueno vamos a ver acá wilmar reyes dice que pero te encuentres bien me gustaría que hablaras de los multiplexores tipo 2 de wdm cómo funcionan se instalan etcétera saludo desde argentina bien a ver casi nunca hablo de wdm o de la tecnología wdm y entre sus familias que se yo puede ser el cd wdm el wdm y el de wdm trato de que los vídeos que les explico sean una parte teórica y una parte técnica entonces no muchas veces tengo un equipo de wdm como para decir miren el cost así es un equipo de wdm y esto es lo que hace pero básicamente para que se entienda que es una red de wdm la vamos a buscar acá y se la voy a tratar de explicar de alguna manera un poquito más gráfica cierto las redes de wdm son utilizadas en lo que es de wdm las redes de transporte de un operador de servicio o de alguna red de transporte que quiere decir que utiliza longitudes de onda en varias longitudes de ondas se puede transportar un solo troncal de información y ese trocal de información pueden ser 10 gb por segundo 100 gb por segundo 400 gb por segundo y es lo que permite la comunicación entre dos puntos generalmente lo utilizan los proveedores grandes de telecomunicaciones puede ser telefónica entel claro hay distintas marcas hasta huawei está cisco está juniper como estándar de wdm de wdm o wdm es el mismo nos va a ayudar trans a transportar la información desde un punto a un punto y eso es cómo se comunica un país por ejemplo o cómo se comunica una ciudad con otra por ejemplo podemos tener anillos de una red de wdm donde su transporte es el que importa por ejemplo 100 gb por segundo acá tenemos por ejemplo digamos chile por ejemplo tenemos aquí concepción santiago la serena copiabó todo el anillo que tenemos acá digamos que una una pata de la fibra va por la cordillera y la otra por el mar toda la columna vertebral de un operador de servicio o de tu red se soporta o se va a soportar en una red de wdm y todos los accesos o los servicios que quieres entregar se van a distribuir en las distintas tecnologías y por ejemplo estamos trabajando en como troncal en una red de wdm después vamos a bajar de jerarquía nos vamos por ejemplo a ir al sdh para ir dividiendo la capacidad de tu troncal por ejemplo digamos que de los 100 gb a ti en copiabó por ejemplo van a bajar 10 luego se va de esos 10 se van a entrar a un equipo sdh y ese sdh va a empezar a dividir en un giga cada uno de los troncales se lo van a pasar a los distintos routers oa los distintos equipos donde tú quieres hacer la distribución del internet para que al final al usuario le llegue la velocidad que tú va a estar repartiendo en una red por ejemplo ya son valores ínfimos para los que se manejan en un operador bueno pero básicamente eso es una red de wdm hay muchísima información de lo que es estas redes o las redes de wdm trabajan por fibra óptica por supuesto la fibra óptica como sabemos no tiene límite el único límite que hay hasta el momento entre comillas son los equipos terminales si este de acá es capaz de transportar 400 gb por segundo acá también vamos a tener 400 gb por segundo y la fibra no va a tener ninguna restricción en el 10 20 30 por ejemplo acá 32 canales de 2.5 gigabit por segundo aquí estamos hablando de stm 16 los stm es una forma de encapsular los paquetes de red en una red de transporte por eso es la red de transporte son las de wdm el sdh el pdh entre otros espero que haya respondido la pregunta de el amigo vamos ahora a buscar otra pregunta entonces wilma reyes espero que si respondí tu pregunta y tú dejes tu respuesta y si quedaste satisfecho sebastián palabra para vecinos hola me gustaría explicar tus vídeos bueno muchas gracias te gusta como explicó los vídeos te vas a titular de ingeniero felicitaciones una muy buena carrera bonita carrera se aprende muchísimo y tiene un gran campo mira hoy día quiere saber cómo está el campo laboral en chile hoy día enfoquémonos directamente en los proveedores de servicios hoy día tenemos varios operadores de servicios donde con los despliegues de fibra óptica los despliegues de la red 5g hoy día y un montón de otras mejoras que hay que hacer en la red si hay alto campo laboral en los operadores de servicios movistar en tel vtr el otro día estaba leyendo en un en un diario que vtr incluso necesita y creo que estaba capacitando técnicos y también mujeres que eso no encuentra un punto súper bueno y también en el mundo de las telecomunicaciones cada día las mujeres se van integrando más a esto y no solamente en cargos de administración sino que también están en la calle haciendo un palme de fibra por ejemplo subiendo a las torres y haciendo los trabajos que hoy día generalmente está haciéndolo un hombre un técnico hombre hoy día también lo hace una técnico mujer así que eso es un punto a favor yo de verdad que agradezco que también se integren mujeres a este mundo no hay que estigmatizar que solamente de hombres también pueden hacerlo mujeres y las mujeres también son son tan capaces como como nosotros pero no solamente en los operadores de servicios sino que también puedes encontrar en otras empresas un teleco siempre tiene cabida por las capacidades que aprendemos en el estudio o las mallas curriculares son bastante extensas cubrimos en electrónica lo básico cierto telecomunicaciones algo de informática de la idea es salir un siempre como un profesional completo al campo laboral ahora si también lo puedes complementar con algún algún diplomado por ejemplo de energía renovable siempre lo recomiendo energía renovable no convencional paneles solares cierto energía eólica entre otros diplomados que también van a ayudar bastante cursos por ejemplo generalmente un teleco es como en sí que sabe cisco ya cierto csn a csnp pero también no se olviden que hay otros equipos que también trabajan como cisco sería huawei y univer que se soportan en lo por ejemplo en huawei brp es el software así como ios de cisco en juniper junos también te puedes capacitar en lo que es otras plataformas de configuración que en el terreno no no sólo hay cisco hay de todo ubiquity también hay muchísimo de ubiquity un router de board sería los microtik hay un montón de tecnologías cierto en el terreno que nos van a permitir desenvolvernos de muy buena manera no le tengan miedo a huawei o hay univer yo por ejemplo he tenido la oportunidad de trabajar con huawei y univer y los comandos son muy similares en huawei es casi el clon de cisco solamente cambian algunos comandos en sintaxis en univer es igual muy similar los comandos son distintos por supuesto pero como ya tienen la base de cisco eso te va a ayudar bastante a entender cómo funciona hay unos así que yo lo recomiendo 100 pero te haya respondido a sebastián pilar núñez hola te comento que estoy por recibirme de técnica en redes pero cuando fui a buscar trabajo me dijeron que necesitaba tener cursos de ubiquity cisco etcétera que me recomiendas hacer donde se pueden hacer cursos con validación o cuáles marcas son las más utilizadas algún consejo para ingresar al mundo laboral bueno pilar le respondió un poquito a sebastián aquí es importante tener si la experiencia no no todas las empresas están dispuestas a contratar personas con poca experiencia pero si otras muchas también reciben a regresados y les enseñan en sus propios trabajos eso se agradece bastante también ahora si te piden un curso de ubiquity cisco o lo que sea bueno si ya sales o vas a salir de de técnica en redes cierto y ya de por sí ya sabes 5 a por lo menos en la malla curriculares de técnico en redes por lo menos ya pasaste la etapa de cisco y csn a cierto ya por lo menos por ser el por tener tu título ya tú ya tienes la experiencia de trabajar con redes de cisco principalmente ubiquity es una plataforma muy amigable muy usada en las empresas la utilizan principalmente porque es una banda de frecuencia libre como ya sabemos 5.8 o 5 gigahertz es una banda libre y la podemos utilizar y nos permite tener enlaces de muy muy buena calidad y muy buena velocidad mira hay una página si no me equivoco que se llama existe existe que ellos venden equipos de telecomunicaciones y también hacen capacitaciones de ubiquity capacitación a ver capacitaciones y te entregan certificaciones por ejemplo microdick tienen certifica tienen certificaciones de puedes pasar ubiquity también tienen otros tipos de certificado mira yo no tengo nada que ver consiste pero te lo corte lo te lo menciono para que puedas tener alguna alguna alternativa principalmente quien en chile también hay en en instagram o en facebook esas páginas de otros países que te hacen certificaciones también en online de ubiquity de microdick también puedes explorar por ese lado y ánimo te invito también a que siga buscando más de algún otro trabajo quizás te va a recibir con los brazos abiertos y vas a poder tener la experiencia que te van a pedir en otras empresas así que bien 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 por tu título te felicito como les decía recién hay otras empresas que te reciben y también te pueden capacitar espero de ahí respondió gracias por preguntar aquí tenemos a otro ciber saludos como de conocimiento público los ciberataques los hacen a un pc un laptop un celular en fin todo o terminales de usuario posible que la respuesta es sí se supo hace 2019 2018 que salieron los famosos exploit no sé si lo han escuchado estos son una forma de hackear los equipos donde vulnera la seguridad usuario y contraseña y entran a los equipos y los restringen para el uso del usuario y es ahí donde se pierde el control del equipo y como son router los router básicamente en ruta en redes los utilizan para hacer saltos bpn es y un montón de otras cosas que nos van a perjudicar más de algún problema nos van a impedir a acceder al equipo nos van a impedir tener la velocidad que tenemos y esto básicamente porque tu tráfico de internet o tu velocidad va a estar siendo utilizado por el router para otros fines que el hacker en este caso o el exploit está utilizando en tu router y una vez que claro ya tiene la ip de tu equipo todo toda tu red de vulnerabilidad así que por eso es importante estar al tanto de por ejemplo de estas empresas que crean los software microtik cisco cuando generan las nuevas actualizaciones de los de los firmware o de los software porque ahí relatan uno cuando lee los el release cierto o la actualización de lo que trae te dice que mejora la seguridad o viene con un parche de seguridad para evitar tal exploit que se yo y viene todo indicado hace un tiempo atrás un hackeo bastante grande a nivel mundial donde instalaban un razonware o se instalaba un razonware en tu computador y te dejaba capturado tu computador y para recuperarlo tenías que pagar una recompensa en bitcoin eso fue muy recordado en algunas empresas incluso fue tanto el impacto que generó porque ya estaba por ejemplo en una red interna se te metió este razonware y empezó a capturar pc por pc llegó un punto que se tuvo que desconectar la red hay unos memes muy divertidos de cuando ponen un sticker en casos de de hacker rompe el vidrio y tiene los cables bueno básicamente fue eso lo que pasó en algunas empresas y en otras mandaron a pagar todos los computadores estuvieran o no en la red que se apagaran inmediatamente para que evitarán que esto se siguiera multiplicando así que hay que tener mucho ojo con con esto para que siempre mantenga tus equipos actualizados esa es la única forma de que tú vas a poder evitar esto y por supuesto siempre va a haber ataques los ciberataques siempre van a estar evolucionando siempre van a estar tratando de conectarse a su computador por eso es recomendable que los routers que estén mirando hacia internet le bloquees en los puertos del ssh telnet acceso web todo lo que sea a través de ip pública que esté bloqueado siempre o si no lo puedes bloquear por algún tipo de trabajo cambia el puerto cambia el puerto por ejemplo si ocupas el puerto 22 para el ssh ponele 22 40 ya 22 30 ahí tú lo vas a cambiar y solamente tú vas a saber el puerto de destino entonces es importante que se puede hacer eso para las solete huawei o zt puede que exista lo mismo o algo muy similar no he conocido casos pero es importante que también se pueda evitar eso si bien un router o sea una o lt es un equipo de transporte cierto como capa 2 por decirlo así no es no es un equipo un router que te va a estar enrutando o redes pero es importante que también esté protegida y siempre si es un proveedor o un vendor como huawei o zt que son grandes siempre van a estar ellos también preocupados de que sus actualizaciones su release vengan con este tipo de protecciones anti razón web anti hacker anti acceso restringido todo ese tipo de cosas así que es importante que siempre mantengas actualizados tus equipos así que espero que haya respondido tu pregunta otro ciber ahora vamos con jaume sastre bueno aquí que eres un buenos días desde palma mallorca islas baleares de españa te gustan mis vídeos muchas gracias el esténico informático y te gustan las teléfonos las antenas para internet rural se pueden instalar también para aplicar cobertura en telefonía móvil en un domicilio perfecto si amigos si funcionan de la misma manera que van a funcionar en una zona rural cuál es la ventaja y la desventaja yo creo que tiene más ventajas que desventajas lo que pasa es que en 4g o sea en 4g en zonas rurales trabaja en una frecuencia mucho más baja lo que permite que de cierta forma la antena esté a varios kilómetros de distancia y tú en un lugar rural alejado de la ciudad tengas por lo menos una rayita de señal y es ahí donde entra un amplificador y te permite amplificar esa señal que llega débil y te la entrega con mucha más potencia a tu teléfono y es así como podemos lograr tener internet en nuestro campo pero en la ciudad es distinta a la cosa en la ciudad generalmente están las bandas de frecuencia más altas porque como hay más densidad poblacional se necesita también más velocidad y en la ciudad como las frecuencias son más altas las frecuencias más altas tienen la desventaja que no son penetrantes que quiere decir que por ejemplo se han dado cuenta que están al interior de la casa y la señal es pésima pero si salen al patio tienen una buena cobertura eso es porque las frecuencias son muy altas 2000 mil 900 2600 3500 esas frecuencias no son penetrantes eso quiere decir que no entran al interior de la casa porque la frecuencia no permite otras pasar paredes es básicamente tiene que estar línea vista con la antena entonces un amplificador de potencia o de señal en una casa ayuda bastante a mitigar este problema porque vas a captar la señal en el techo de tu casa por ejemplo y la vas a direccionar al interior de tu casa donde vas a poder tener una muy buena cobertura y además una muy buena velocidad así que te lo recomiendo 100% si es que tiene la oportunidad de comprarlo y ojo compra los amplificadores de bandas altas en la ciudad bandas bajas para la para la zona rural banda alta para la zona de ciudad pero te haya ayudado jaume espero lo haya dicho bien jaume marco antonio cruz felicidades muy buen canal muchas gracias amigo muchas muchas gracias tony oliver es cierto que hay mucho trabajo en latinoamérica ya que la empresa donde nos envían a las vegas y miami aquí en chile y en latinoamérica como le decía al principio hay harto trabajo principalmente los despliegues de la fibra óptica y en el lo que sería bueno y pon también va de la mano y también el 5g hay harto trabajo no sé si es no te voy a ser sincero no sé si es fácil desde afuera entrar a chile a trabajar directamente en esto no te sabría decir internamente si hay trabajo pero quizás si vienes por ejemplo desde no sé digamos que estás en méxico por ejemplo y hay una agencia que contrata personas para trabajar en chile sí yo creo que eso es lo más conveniente que ya vengas con algún contrato de trabajo al país donde quieres ir a trabajar de latinoamérica eso es más que nada para que evites algún problema de con inmigración y qué sé yo la idea es que puedas entrar y trabajar y desenvolverte con todo lo profesional que tú ya sabes me imagino que que ser un profesional del área y que de eso no me cabe duda así que sí sí en ese sentido si hay trabajo en latinoamérica ángel peña soy de venezuela quisiera saber si tienes conocimiento sobre el alcatel 7 302 bueno el alcatel 7 302 es lo vamos a poner acá en internet para que podamos ver qué es qué es qué es lo que pregunta el amigo el alcatel 7 302 es un dislam que nos permite tener la conectividad de datos esto si nos vamos a buscarlo el alcatel es un dislam que nos permite tener acceso a internet en los distintos en las distintas tecnologías acá por ejemplo está para yipón pero también lo podemos encontrar en acá está en jipón puerto jipón y también lo podemos encontrar en el cobre y el cobre estamos hablando de dislam los dislam son los equipos que nos permiten tener internet vía cobre en residencial que serían los adsl o la tecnología x dsl hdsl g punto s hdsl y la familia básicamente xdsl nivel de conocimiento bueno solamente la operación y te mentiría si te digo que los he configurado desde cero porque no lo he hecho solamente los he manipulado por parte de los trabajos que he hecho como mantenimiento y operación sale equipo ya está listo y solamente le cambiaba alguna las tarjetas y alguna que otra configuración por ejemplo los perfiles de velocidad cuando había que hacer algún trabajo pero básicamente solamente la operación cambiar los los fans los fans serían las bandejas de ventiladores las bandejas también de de energía las tarjetas controladora y las tarjetas de abonados o de accesos superior a esos casos solamente operación así que espero que te haya respondido del dislam o del equipo al cat lf 302 bueno en xdsl aquí ya lo estaba diciendo porque esa alarma la tarjeta bueno básicamente es alarma en en cobre si te puedo contar la experiencia se alarman por d bueno se alarma porque lo que te indica que los clientes están desconectados a que hay una falla de que se están cayendo los clientes por por el par de cobre cortado y cosas de ese estilo pero también ocurre que como es multipar de cobre en muchas veces las tarjetas antes de que entren al equipo no tienen protección anti golpes eléctrico o fusibles cierto entonces qué pasa que muchas veces esa energía cuando se caía una línea eléctrica sobre el multibar de cobre se inducía toda esa energía y llegaba a las tarjetas y se quemaban se quemaban los filtros de del dislam o también se quemaba la tarjeta y eso impedía que funcionara en y se básicamente se tenían que cambiar en los operadores grande es fácil cambiarlas porque generalmente los operadores grandes tienen contratos con alcatel y alcatel al tener contrato con con el proveedor les suministra los repuestos necesarios para poder mantener los equipos hay contratos de por medio entonces siempre es si falla se cambia se pone nuevo sí y se manda a reparar claro y después ellos mismos te lo devuelven garantizado que está con el defecto superado pero básicamente eso es amigo pero si me haya expresado de buena forma y que me hayas entendido otro ciber tiene otra pregunta vamos a ver de qué dice el amigo otro ciber si tengo un pc con windows 10 y un sistema de monitoreo y otro contable requiero acceder desde cualquier parte del mundo ya sea por una vps una ip pública o vpn aunque muchos me dicen que el enta la conexión o servidor próximo se que muy seguro ya una vps o una vpn nunca eviten en lo posible dejar tu ip pública disponible a internet siempre evítenlo porque ese es el primer punto que vas a encontrar que te van a hackear van a tratar de entrar a tu router y de verdad de verdad se los digo si tú pones un router cisco si tú pones un router cisco a contra internet con la ip pública y en el puerto 22 vas a estar recibiendo una cantidad de peticiones que quieren ingresar a tu router y típico ponen las contraseñas admin admin eso es fundamental que nunca des tu ip pública a internet claro yo de repente subo vídeo y muestro la ip pública pero es que como es una ip pública dinámica de mis de mi proveedor de servicios yo termino el vídeo apago el router y me da un ip nueva así que no no voy a tener ese tipo de problemas pero si tú tienes una ip pública contratada y que es tuya está asignada en tu dominio trata de no publicarla y si la vas a publicar porque tienes que trabajar con ella ten a mano un buen firewall que te va a impedir que que lleguen peticiones a tu red pero el firewall las va a bloquear y va a restringir el acceso así que importante que pongas un firewall hay un puede ser un microtech puede ser un sonic wall puede ser un fortinet cierto pero tiene que haber un firewall que esté restringiendo eso y en esos mismos equipos los que te acabo de mencionar tú puedes crear una bpn siempre usa bpn es para generar acceso de punto a punto hace túneles porque porque la bpn si bien van contra internet pero va a una señal encriptada y con criptografía cierto va encriptada y además va con la criptografía de las claves así que va a ser mucho más difícil que sea una red hackeada porque va a ir un tren de información en un túnel que está completamente encriptado no va a ser posible tan fácil que se pueda hackear o abrir una bpn así que siempre usa una bpn el tema de que es lenta la conexión o no mira no lo veo así generalmente una bpn por ejemplo tú en tu casa vas a poner tu servidor bpn y vas a querer acceder a tus redes para poder administrar tus equipos ciertos generalmente uno entra de redes distintas y esas redes son las que tienen la velocidad muchas veces limitada por ejemplo si yo quiero entrar a mi red bpn desde mi celular yo estoy limitado a la velocidad que tengo en el instante que estoy con el celular por ejemplo si estoy con 3g obviamente voy a tener acceso a mi bpn pero va a ser lento y así sucesivamente pero en términos prácticos una conexión bpn no es lenta va a depender principalmente de la conexión no 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 que de que es bpn lento no no yo creo que ese concepto está malo si el próximo también inseguro no así que y te pública no bpn sí sí hacerlo con bpn espero te haya respondido otro ciber nuevamente acá tenemos a javier holavarría como se instala el cable de drop a la mufa o el splitter de nivel secundario de mufa a drop pro zeta si el drop tiene preconectorizado tipo bayoneta te va a conectar una caja terminal y si no hay caja un solo domicilio a ver primero javier tienes que tener claro el concepto de jipón como nace desde la olt a cómo llega al domicilio mira te voy a mostrar o les voy a mostrar cómo es una topología de red en jipón para que se pueda entender cómo llega la fibra si bien es una fibra que nace una sola fibra nace desde la olt y ésta pasa por splitter de distintos niveles y de distintas capacidades para que lleguemos a los 64 podemos poner un solo splitter de 164 como también podemos ir dividiendo la red en distintos splitter lo más común que se está utilizando bastante hoy en día es instalar dos niveles de splitter un splitter de nivel primario que es de 18 el cual toma la fibra principal y la divide en 8 divisiones o 8 salidas que generalmente es balanceada que quiere decir que la misma potencia va a salir en cada una de sus divisiones en este caso 8 y luego llega a 8 splitter distintos una patita de este criterio de 1 por 8 llega a un splitter la segunda llega a otro splitter la tercera otro splitter la 4 splitter y así sucesivamente hasta que tengamos 8 si sacamos la cuenta de 8 por 8 nos da 64 y ahí tenemos nuestra primera red jipón armada generalmente ese puerto de splitter de 1 por 8 del splitter de nivel secundario o el segundo nivel de splitter está al interior de esta cte o o de estas cajas terminales o de estos naps por ejemplo acá alguna crisis de movistar fibra óptica tenemos esta que está acá también es una caja terminal o una naps podemos encontrar cajas donde son fusionadas no necesariamente son pre conector izadas como las que están acá entra el drop el drop es el que va a la casa del cliente y se conecta a este tipo de conectores o de coplas de tipo sc a pc podemos encontrar en de este tipo de pre conector izado podemos encontrar bandejas de este tipo que son que entra el cable drop y se fusiona al interior de esto sin pasar por coplas o conectores no encuentro ninguna se te o se te o de función veamos si aparece una por aquí bueno acá no se ve acá podemos ver una seteos de fusión no se aprecian bien lamentablemente muestran casi puro de de pre conector izado bueno pero el concepto es el mismo en vez de que tú conectes al abonado oa tu cliente en un en un el cable el drop que entre a un pre conector izado como esto que está acá se fusiona queda fusionado el interior y se guarda en una bandejita así como esta que está acá y ahí tú puedes ir guardando cada una de las fusiones como esta que está acá también lo común mira parece un vídeo a lo común es que nos encontremos con esos dos tipos de fusiones o sea de tipo de pre conector izado que serían este tipo de acá y también el tipo de fusión que serían estas que están por este sector pero también hoy día están saliendo las pre conector izados tipo bayoneta y las tipo bayoneta se instalan en este tipo de de cajas o de cajas nap en donde viene un conector tipo bayoneta que es este que está por aquí tipo bayoneta el drop viene listo con un conector tipo bayoneta y se instala como si fuese un tornillo o decirlo de alguna forma práctica y lo que impide que tenga algún movimiento viene con conectores especiales y permiten que tenga una fijación mucho más perfecta por decirlo de alguna forma y que nos va a permitir tener un la manipulación mínima de las cajas la caja antigua si nosotros queríamos hacer alguna modificación teníamos que abrir y empezar a tocar cada uno de los filamentos con el riesgo de que se pudiese cortar estas cajas que tenemos acá también se pueden encontrar en tipo fusión y uno va ordenando de estas bandejitas que están acá cada una de las fusiones y sale el cable drop respondiendo a tu pregunta que cómo va bueno así va desde la bolete primer nivel de splitter segundo nivel de splitter que se encuentra en una 7 o en una caja terminal el splitter por ejemplo puede ir al interior de esta caja cierto y aquí ya tenemos los 8 puertos 2 4 5 6 7 y 8 por dar un ejemplo y ahí tenemos los primeros 8 abonados u 8 clientes que van a ir conectados ahí en este tipo de rosetas las cuales también les he mostrado en en la página de instagram he ido subiendo algún algunos tipos de caja acá tenemos otra que el nivel de capacidad va a depender básicamente de tu red acá yo les explicaba que teníamos dos splitter de 8 cierto en el primer splitter principal y después salía el segundo splitter de 8 y teníamos repetido en 8 pero podemos poner acá un splitter de 1 x 4 y sacar cuatro divisiones y poner splitter de 16 y poner una caja por ejemplo de estas que tiene 16 puertos básicamente tú puedes construir tu red dependiendo de las necesidades si quedan muchas dudas de esto a lo mejor podríamos hacer un vídeo dedicado solamente a lo que es ftth por el lado práctico los aspectos prácticos y ahí les podría mostrar un poquito más diseñado una red de red jibón como como sale de la planta y cómo está la construcción hacia afuera y quizás así en presentación en papel o hacemos algo puede ser y podría salir algo entretenido con eso espero haber respondido a tu pregunta javier hola barría si no ahí deja los comentarios problemas con internet gran canal teleco viajero un compañero de españa grande muchas gracias muchas muchas gracias colega ariel flores un punto a tengo cobertura celular lo quiero llevar un punto es se puede llegar por fibra o hay otra manera una señal de celular bueno básicamente si está muy separada en kilómetros creo que no se puede llevar por fibra si es lo que quieres por ejemplo amplificar tu señal porque el amplificador tiene dos antenas y esas dos antenas no las podrías como convertidas fibra óptica para llevarla a un punto es lo que sí podrías hacer es poner antenas de más ganancia por ejemplo una ya que apuntando a la antena o la torre celular y la otra a otra antena ya que apuntando al punto de para que tengan más ganancia y puedas tener la cobertura que quizás necesitas en esa distancia tan larga desconozco la distancia pero creo que aquí no se podría hacer espero se entienda como es un repetidor hf y bhf bueno esto sería como de radio afición radio afición en este caso por ejemplo para un repetidor hf y un bhf lo que podríamos tener es dos equipos de radio si por ejemplo lo vamos a hacer en hf vamos a tener dos equipos de radio vamos a poner el repetidor y hf no me sale ninguno aquí aquí tenemos podemos tener uno un repetidor se construye con dos radios y una antena o dos antenas de que depende eso de si vamos a utilizar o no un duplex or llevémoslo a lo básico y a lo normal si vamos a utilizar un duplex or tiene que ser por ejemplo 145 300 si le ponemos menos 600 debería quedar en 144 700 ahí ya tienes un repetidor con un duplex or en las frecuencias y bhf para un repetidor en UHF es exactamente lo mismo pero la separación son de 5 megahertz o de 5000 kilohertz que quiere decir que si voy a usar una frecuencia 445 con una separación de 5000 vamos a usar en la otra frecuencia menos 5000 por ejemplo 440 y ahí vamos a tener un repetidor en en UHF estoy tratando de ser lo más explicativo posible se necesitan dos radios porque dos radios porque una va a transmitir y la otra va a recibir si vamos a usar un duplex or como el que tenemos acá en la imagen podemos instalar una sola antena porque el duplex or es el equipo que se encarga de juntar las dos frecuencias y utilizar una sola antena si no tenemos un duplex or podemos poner los poner dos antenas distintas pero tienen que estar separadas en distancias físicas 2345 metros mientras más potencia tenga la antena de transmisión más metros tiene que tener de separación para que no se hagan acople porque si no va a funcionar mal se va a escuchar con ruido o no va a transmitir como como corresponde y un repetidor se usa por ejemplo si yo tengo una radio acá y quiero hablar con esta radio que está acá mi potencia no va a ser capaz de pasar el cerro voy a estar hablando acá y va a chocar acá y no voy a llegar a esta radio eso sería una comunicación simplex cuando hay un repetidor yo voy a hablar con el repetidor y el repetidor va a repetir lo que yo estoy hablando y se va a escuchar en todas las radios que estén en su rango de cobertura es por eso que yo que esté por acá va a bastantes kilómetros de separación de este receptor que está acá a través del repetidor que es generalmente siempre están en un cerro o en un lugar alto porque permite una mayor propagación de las redes inalámbricas solamente las de radio que permiten que tengamos este tipo de comunicación por eso es importante un repetidor en zonas donde no hay cobertura de radio por eso se usa generalmente los radio aficionados tienen bastantes repetidores a lo largo de los países por ejemplo en chile hay varios repetidores de distintos radio club y como tú tienes licencia de radio afición tú puedes hacer uso de estos sistemas de radio también existen otro tipo de repetidores que mezclan las dos bandas la bhf y la uhf eso se llaman repetidores cross band hay un repetidor cross band muy conocido a nivel mundial y es el que está en la estación espacial internacional el y ss vamos a buscarlo acá repetidor 10 este equipo que está acá este es un equipo de radio que es bhf y uhf que quiere decir que yo puedo escucharlo en bhf pero él para que me escuche yo tengo que transmitir desde la tierra en uh es una frecuencia uhf y es un repetidor que está disponible para también para los radio aficionados hay varios repetidores satelitales donde yo con una antena ya que apunto al satélite y puedo hacer un comunicado con cualquier persona que esté dentro de ese rango del satélite que es generalmente casi todo el mundo o por lo menos en el en la parte donde está visible el satélite si yo quiero hacer un satélite un contacto a américa por ejemplo alguna estación que esté en américa también apuntando al repetidor en la misma hora que voy a hacerlo yo voy a poder hablar con ecuador por dar un ejemplo desde chile ecuador chile brasil chile colombia chile venezuela a través de un repetidor de estación espacial los contactos son un poco más corto no suelen durar más de minutos sino que es como para hacer un pso de que hola te escucho o estoy acá qué sé yo para poder detener el contacto pero ese es un repetidor cross band que entra por una banda y sale por la otra entra en un hf y sale en bhs los radios que son dual band son perfectos para ese tipo de configuraciones así que eso amigos espero ariel que haya respondido a tu pregunta las dos preguntas y que bueno espero que se haya entendido también este vídeo de pregunta y respuesta espero que les sirva la respuesta que les di y bueno en cualquier cosa si quieren hacemos otro vídeo como les digo yo podríamos hacer el vídeo de equipo sería como algo más más detallado de cómo funciona una red y bon aquí para el amigo javier y eso así que está saliendo un poco la luz vídeo para tratar de ir respondiendo a cada una de sus preguntas y bueno y agradecer también que las hayan dejado acá para que pudiéramos hacer este vídeo así que muchas gracias amigos espero les sirva la respuesta y cualquier cosa ustedes ya saben que pueden dejarle en los comentarios si te gusta el contenido suscríbete y deja tu like también para seguir haciendo vídeos como este y de todo tipo de telecom y eso nos vemos gracias por todo chau chau y